...confiando que hay personas bondadosas, yo sé que hay personas... ...américa no suda, hombre, muy feo, no me saca un montón... ...muy buenas tardes amigos suscriptores del canal de YouTube Cultura C.A. Es para mí un placer saludarles a través de este medio del canal de YouTube Cultura C.A. ...y deseándoles muchos éxitos en sus labores que a diario realizan. Pues el día de hoy estamos acá en la comunidad de San Miguelito, como podemos ver... ...estamos acá en la carretera que va colindando lo que es hacia la quebrada onda... ...conocida ahí como la tortuga, como pudieron ver el video anterior... ...que venimos a dejarle una gran bendición lo que fue a Don Adalid Argueta... ...que estaba en lo que es de la construcción de su casa... ...así que gracias a esa persona que vio este video... ...le conmovió ver el caso de Don Adalid... ...bueno, es una sorpresa para Don Adalid, esta es una sorpresa enorme... ...sorpresas que valen la pena... ...que son sorpresas que nos llenan de alegría... ...nos conmueven... ...y por eso acá estamos siempre... ...vamos a ver cómo sigue lo que es el trabajo de esta construcción... ...que está haciendo Don Adalid Argueta... ...así que saluditos para todas las personas que siempre ven nuestros videos... ...a través del canal de YouTube Cultura C.A... ...podemos ver... ...ahora Don Adalid no está solo... ...ahí está con sus amigos que están echándole la mano ahí... ...lo que es en hacer su casita... ...observamos que ya van avanzando un poco más... ...bien, muy buenas tardes suscriptores del canal de YouTube Cultura C.A... ...es un enorme y un agrado... ...placer el poder saludarles... ...ya lo dijo la compañera... ...nos encontramos acá... ...en la bella y hermosa comunidad de San Miguelito... ...donde venimos a visitar a Don Adalid... ...ya que él siempre está con todo... ...con esa buena actitud... ...lo que es en esta construcción de su casita. Bueno, también nos hemos encontrado este balón... ...acá en la casa de Don Adalid... ...yo creo que es que Don Adalid Argueta... ...se pone a jugar aquí con los mozos aquí... ...ajá, ya lo avanzamos ya... ...que así es que hacen de ponerse a jugar... ...para relajarse un rato... ...y luego seguir lo que es en el trabajo... ...eso es lo bonito... ...tener siempre un tiempo de relajarse... ...ahí con los panas, con los amigos... ...y así vamos a jugar yo con la compañera Carolina también. Bueno, ahí estamos ahí calentando... ...ya que esta calor está un poco buena... ...pero aquí estamos buenas a compañera... ...anda ahí un poco... ...no sé cómo, pie va... ...pero ahí botó el balón... ...ya la vamos a mandar a recogerlo... ...vaya compañera a recoger el balón... ...siempre disfrutando, verdad... ...porque de eso se trata... ...de animarnos... ...y siempre pasarla a lo mejor. Muy bien compañera... ...pues amigos acá en imágenes... ...de cómo va ya avanzando la construcción... ...de Don Adalid... ...de esta hermosa casita... ...que vemos que le va quedando bien... ...le va a quedar al 100... ...y ya cuando esté terminada... ...pues será... ...de mucha bendición... ...que gracias a Dios... ...Don Adalid va a poder... ...hacer realidad su sueño... ...de tener su casita... ...y qué bonito es lo bonito. Bueno, pues... ...podemos observar... ...qué bonito... ...qué bonito están trabajando los muchachos... ...acá en esta construcción de Don Adalid... ...podemos ver... ...que ya iniciaron... ...lo que es... ...están pegando bloques... ...así que... ...Don Adalid me imagino... ...que se siente muy contento... ...muy satisfecho... ...en ver que su casita ya... ...ya está avanzando. Bueno, pues aquí... ...tenemos al mero Adalid. Hola Don Adalid... ...cómo está usted... ...cuéntenos ahí... ...alguna historia... ...en esta calorcita... ...que está haciendo. Bueno, pues aquí... ...bien, gracias a Dios... ...aquí estamos trabajando... ...aquí con estos... ...muchachos que son los que trabajan conmigo... ...eh, en la construcción... ...y les dije que si... ...me daban, echaban la mano el día de ahora... ...pues aquí están ellos conmigo... ...y... ...me siento agradecido también porque... ...con ellos porque... ...también me apoyan... ...y gracias a ustedes también por el canal... ...culturas.ca... ...que también están aquí... ...visitándolos... ...viendo cómo va el trabajo, ¿verdad?... ...y... ...vemos que nos traen un refresco... ...que tanto lo estamos... ...que tanto lo estamos necesitando ahorita... ...de muchas gracias... ...de parte de nosotros... ...le damos las gracias a ustedes... ...que nos traen ese refresco... ...y un saludo a... ...a Elías Sánchez... ...el propietario del canal... ...y... ...y gracias por... ...por la... ...por la... ...el... ...la caminada de arena que él me donó... ...de allí surgieron otras ayudas... ...pero están privadas... ...no quisieron darlas ellos... ...ah... ...que saliera por canal, ¿verdad?... ...por video... ...sino que... ...a eso... ...me vino otra caminada de grava... ...y me vinieron 40 bolsas de cemento... ...gracias y todo por la... ...por la gestión del canal... ...que tiene Elías... ...si no hubiera sido esa publicación... ...no hubieran habido ayudas... ...entonces... ...es muy valioso... ...yo les dije a ellos que si... ...lo subíamos en video... ...pero me dijeron ellos... ...no... ...vimos el video y es necesario ayudarle... ...entonces... ...también ellos agradecieron... ...me dijeron ellos que se sentían satisfechos... ...que por a través del canal... ...ellos se dieron cuenta de la necesidad... ...gracias a... ...a esos amigos que me ayudaron... ...y... ...no digo nombres... ...porque ellos me dijeron que no... ...verdad... ...y... ...y algo otro que quieran hacerlo... ...pues... ...lo pueden hacer... ...porque... ...es el canal que nos ha... ...nos ha dado la... ...la... ...la pista aquí... ...para que esta cosa se... ...se... ...se vea... ...de que estamos necesitando... ...nosotros este trabajo... ...y aquí pues... ...hemos trabajado duros... ...y aquí hemos pasado todas las tardes... ...pasamos con mi señora... ...haciendo todo esto... ...los arranques los hicimos solo con ellos... ...entonces... ...y como vemos... ...tenemos una inversión grande... ...y podemos mirar aquí... ...el... ...la... ...la altura que tiene solo lo que es... ...solo lo que es el arranque... ...tenemos mucha inversión en esta cosa... ...y... ...y... ...pero... ...gracias a Dios... ...ahí estamos... ...como les digo... ...con la fuerza que Dios nos ha dado... ...y con la ayuda también que... ...los amigos nos han dado... ...y gracias a Elías Sánchez... ...que por este medio... ...hemos obtenido las ayudas... ...créame que para nosotros... ...nos sentimos dichosos... ...y satisfechos... ...al escuchar que las personas... ...a través de nuestro medio... ...han podido ayudar a lo que es... ...para que usted pueda construir su casita... ...si no hubiera sido... ...esa publicación... ...no hubieran sucedido estas cosas... ...por eso... ...yo... ...me siento... ...agradecido con... ...con Elías Sánchez... ...y con ustedes... ...que a través de eso... ...y yo tengo la esperanza... ...de que van a haber otras personas que... ...pienso que al mirar este video... ...no todos piensan lo mismo... ...pero hay gente que de corazón... ...tienen corazón... ...tienen a Cristo en su corazón... ...y dicen... ...esa persona necesita esta ayuda... ...porque del momento que se hacen estas publicaciones... ...es porque realmente se necesita... ...y aquí yo... ...primera vez que trabajo con gente... ...y aquí solo nosotros... ...solos trabajamos... ...pero como... ...aquí están estos... ...todos los compañeros aquí que andamos... ...son los que trabajan conmigo... ...y dijeron... ...pues vamos a echarle la mano ahora... ...entonces aquí estamos... ...aquí están ellos conmigo... ...y si algunos... ...si que ellos quisieran dar alguna entrevista... ...también está... ...que él quisiera... ...entonces lo puede hacer... ...porque es parte del... ...del grupo que andamos nosotros trabajando... ...así es... ...excelente... ...don Adalid... ...podemos observar que qué bonito... ...este avance que llevan los muchachos... ...ahí ellos también... ...agradecerles porque siempre le echan esa manito... ...no crean... ...es algo muy importante... ...son lazos de amistad que siempre se unen... ...y como equipo de Cultura C.A... ...agradecerles a ustedes que ven nuestros videos... ...para que puedan ayudar a lo que son estas familias... ...que en verdad lo necesiten... ...bueno ya hemos escuchado ahí las palabras... ...de la compañera Carolina... ...tanto como de don Adalí Argueta... ...que es el dueño de esta propiedad... ...donde está construyendo... ...don Adalí, usted me podría decir... ...qué materiales le hacen falta... ...para seguir trabajando... ...me hace falta hierro... ...porque hasta ahorita no tengo... ...pero ni una varilla ni para... ...a nivel de cinco líneas... ...tengo que tirarle dos varillas... ...contorno, no tengo... ...no tengo ni para la solera... ...o sea, no tengo nada de hierro ahorita... ...porque la ayuda que hemos recibido... ...no la tengo en cemento y en la arena... ...todo está bien invertido... ...gracias a Dios que está bien invertido... ...y ahorita estamos... ...a... ...me falta más varilla... ...me falta más cemento... ...y ahí el gasto más grande... ...es el del techo... ...el del techo si... ...yo digo que... ...madera le voy a poner... ...porque canaleta no sueño con eso... ...porque eso es muy caro... ...pero el... ...el gasto más grande que se va a hallar... ...es en el alucín... ...sí, en el alucín... ...porque ese es muy caro... ...una lámina casi está costando mil lempiras... ...una lámina de quince pies... ...entonces... ...y... ...se llevan varias láminas... ...por lo menos... ...hay que disponer de una cantidad... ...de unos cincuenta mil pesos... ...solo para el alucín... ...sí, muy bien don Adalí... ...y cuéntenme usted... ...cómo se siente aquí ya... ...con el apoyo de estos jóvenes... ...que le han echado la manita el día de hoy... ...no me siento muy agradecido... ...me siento muy contento con ellos... ...porque como les repito... ...ellos son los que trabajan... ...nosotros somos el grupito que tengo yo... ...que ellos andan trabajando conmigo... ...y... ...les digo yo pues... ...que me echaban la mano ahora... ...y dicen ellos sí... ...vamos a ir a ayudarle... ...entonces... ...estamos en la época de ser milpa también... ...y ellos quieren hacer sus trabajos... ...pero le dijeron... ...vamos a apartar el miércoles... ...para ir a ayudarle a usted... ...entonces... ...venimos ahora... ...a dar inicio a pegar bloque... ...muy bien... ...bueno ya lo ha dicho don Adalí... ...ya se nos acercó el tiempo... ...de hacer las milpas... ...de sembrar maíz, frijoles... ...eh... ...bueno y ahí para cosechar... ...ya para el mes de agosto... ...ya estar comiendo esos elotitos... ...ahí tamalitos... ...atol dulce... ...eh... ...las montucas... ...y bueno así... ...don Adalí... ...usted... ...antes que no estaba esta carretera... ...¿cómo le haría a la gente... ...para construir las casas... ...ahí en lo que es el lado... ...la tortuga... ...la quebrada onda? Pues... ...ah... ...antes era más difícil... ...porque como no estaba esta calle tampoco... ...aquí era... ...aquí esta zona donde estamos... ...otros aquí... ...se le conoce el Guisco Yolar... ...el Guisco Yolar... ...sí... ...entonces... ...lo conocen más la gente de aquí... ...es a Mielito... ...pero... ...la calle principal era por otro lado... ...pero este predio aquí... ...los... ...de la tortuga pidieron... ...el permiso... ...entonces abrieron calle por acá... ...entonces viendo de que ya estaba la carretera... ...se me ocurrió de que aquí podía... ...ubicar mi casita... ...porque una que no tengo ni a dónde hacer la casa... ...decía yo... ...pues entonces... ...lo hallaba difícil... ...por el estilo del terreno... ...porque iba a llevar mucha inversión... ...para hacer el arranque... ...pero... ...con la ayuda de Dios... ...y con la ayuda de la gente... ...que nos ha apoyado... ...todo ha sido... ...va saliendo bien... ...va saliendo bien... ...todo un éxito... ...sí... ...todo un éxito... ...porque... ...sin el apoyo de la gente... ...uno que está escaso de recursos económicos... ...uno solo... ...solo piensa... ...pero... ...que pita... ...así es... ...sí... ...y entonces por eso... ...yo vivo muy agradecido... ...con las personas que me han ayudado... ...y... ...ellos... ...como que... ...deberamente como que conocen... ...mi necesidad... ...porque... ...deberamente yo no tengo... ...no tengo... ...dinero... ...yo paso solo de lo que trabajo... ...voy invirtiendo... ...de lo que gano... ...fin de semana... ...yo voy comprando así mis poquitos... ...compro mis seis varillas... ...es lo más que compro... ...seis varillas... ...seis bolsas de gemel... ...y así voy... ...ya con la ayuda que me dieron hoy... ...sí yo logré comprar varias... ...bolsas de cemento... ...la arena y la grava... ...gracias a Dios... ...ya... ...con eso yo me siento... ...pero bastante apoyado... ...muy bien... ...don Adalid... ...nosotros esperamos que hayan... ...más sorpresas... ...como la que le dimos la vez anterior... ...primeramente Dios... ...yo... ...esa es la fe... ...sí... ...yo... ...confiando... ...que hay... ...hay personas... ...bondadosas... ...yo sé que hay personas... ...los buenos amigos... ...sí... ...los... ...hay buenos amigos... ...sí así es... ...yo sé que... ...eh... ...van a entender la situación... ...en que estoy... ...estoy necesitando y... ...y... ...me queda feo pedir... ...verdad... ...pero si hubieran personas... ...que quieren ayudarme... ...con mucho gusto yo... ...será de... ...será de... ...bienvenida a la ayuda... ...bienvenida a la ayuda... ...sí... ...así es... ...bueno... ...ya hemos escuchado las palabras... ...aquí de Don Adalida Argueta... ...un hombre... ...ejemplar... ...un hombre luchador... ...un hombre guerrero... ...que él con el sudor de la frente... ...se gana lo que es el dinero... ...limpiamente... ...eh... ...y así... ...él va dándole el sustento... ...a la familia... ...y así está haciendo... ...su propia... ...casita... ...bueno... ...ahí... ...escuchamos una... ...rastro... ...vemos que siempre... ...transitan los vehículos... ...por esta zona... ...eh... ...que quizás van hacia... ...rumbo a la... ...quebrada onda... ...eh... ...o le trae algún viaje a usted... ...Don Adalida... ...no... ...no le trae viaje... ...ah... ...bueno... 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 ...Don Adalida... ...Dios está siempre con usted... ...esta es otra bendición... ...más para usted... ...para su casita... ...para que pueda seguir trabajando... ...que bueno... ...muchas gracias... ...bueno Don Adalida... ...muchas gracias... ...me siento agradecido... ...bien... ...este... ...Don Adalida... ...eh... ...hay una persona... ...que se llama... ...Alberto Lozano... ...es originario... ...del departamento... ...de Lempira... ...eh... ...actualmente reside... ...lo que es... ...en Washington D.C. ...él vio el video... ...a través de nuestro canal... ...de Cultura C.A... ...y decidió demandarle... ...esta ayuda de... ...de 10 bolsas de cemento... ...que bueno... ...muchas gracias... ...y... ...no lo conozco... ...pero... ...le agradezco mucho... ...en el nombre del Señor... ...y... ...yo sé que... ...él lo ha hecho... ...porque... ...tiene a... ...a Jesús en... ...en su corazón... ...y él... ...él sabe la necesidad... ...de que uno está pasando... ...y le agradezco mucho por... ...por... ...por ese... ...ese... ...gesto de ayuda que me da... ...que eso es mucho... ...mucho para mí... ...porque... ...veo de que... ...como hay personas... ...que uno no las conoce... ...pero... ...pero... ...cristo está... ...a través de las personas... ...es evidente que... ...sí se ha recibido su ayuda... ...muchísimas gracias... ...bueno sí... ...eh... ...alberto Lozano... ...eh... ...vió el video... ...vió el caso de Don Adalid... ...le conmovió a ese corazoncito... ...gracias a Dios... ...eh... ...que esa persona ha ayudado... ...lo que es a Don Adalid... ...y esperamos que personas... ...como Alberto Lozano... ...y otras más... ...que siempre han estado ayudando... ...a más personas también... ...eh... ...que se unan más personas... ...y que Dios les va a bendecir... ...y les va a bendecir muchísimo... ...y les va a dar un buen trabajo... ...eh... 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 ...que Dios siempre nos bendice... ...y las personas aportan... ...para cada una de las familias... ...que en verdad lo están necesitando... ...la ayuda que mandó... ...Alberto Lozano... ...fueron de 100 dólares... ...ajá... ...así que ahí sobró un poquito... ...en efectivo... ...porque se hizo la compra del cemento... ...entonces se lo vamos a... ...entregar a usted... ...ok... ...muchas gracias... ...bueno... ...bueno pues... ...amigo Alberto Lozano... ...eh... ...por parte del propietario... ...Elías Sánchez... ...y por parte del canal de YouTube... ...nuestro más sinceros... ...agradecimientos hacia usted... ...eh... ...por ver... ...eh... ...ayudado a lo que es... ...Don Adalid... ...y con ese... ...sincero agradecimiento... ...también está muy feliz... ...y sobre todo... ...muy contento por esta ayuda... ...que usted... ...eh... ...le manda a él... ...así que nosotros... ...eh... ...haciendo presupuesto... ...eh... ...le traemos en cemento... ...eh... ...la cantidad de 2100... ...eh... ...sobrando... ...la cantidad de 356 lempiras... ...lo cual ahorita... ...Don Adalid... ...le vamos a hacer entrega... ...bueno... ...100... ...200... ...356... ...ahí... ...ahí tiene... ...nosotros siempre hacemos las cosas con transparencia... ...eh... ...palabras de agradecimiento... ...para el amigo Alberto... ...Don Adalid... ...sí... ...muchas gracias... ...Alberto... ...estoy muy agradecido... ...por esta ayuda... ...que me ha venido... ...las sorpresas... ...lo estremecen a uno... ...porque... ...uno está con grandes necesidades... ...en estos trabajos... ...y uno que no tiene de dónde echar mano... ...y... ...me siento... ...feliz... ...y no lo conozco a él... ...pero... ...le agradezco mucho... ...amigo Alberto... ...un saludo a la distancia... ...un saludo a su familia... ...en... ...departamento de Lempira... ...y ojalá un día... ...lo pueda conocer... ...o... ...o que un día... ...también... ...Don Elías Sánchez... ...me pudiera mandar el foto de él... ...para... ...para verlo... ...quién es ese muchacho que tuvo... ...ese gesto de... ...de amor... ...de mandarme esa ayuda... ...muchísimas gracias Alberto... ...muchísimas gracias... ...que Dios me le bendiga... ...eh... ...muy bien... Y en tanto ook... ...no hueco... ...no hueco... ... sık... ...ifgone queeto... ... 학 cats... Uh tô... ...tuf... Tuf... Tuf... The end... ...wujo... ...un... ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí podemos ver que están descargando lo que... descargando lo que es las piedras. Ahí observamos a los muchachos. Piedras bastante pesadas, pero ellos ahí están colaborando lo que es... ...abotonando esa piedra para que... ...hanciera un poquito a la orilla para que la creciente no vaya a pasar sobre ellas. Así que... Ahí están los muchachos con todo. Bueno, pues ahí observamos que están trabajando, batiendo lo que es esa mezcla. Mezcla de calidad, la que hacen estos muchachos. La arena con el cemento. Bueno, en estos momentos voy a hacer lo que es el pago de las 10 bolsas de cemento aquí... ...el chofer de ferretería del CIL, del barrio Nuevo. Así que... ...el total es de 2.100 lempiras. Tenga. 2 millones de pesos de madres y pervidos. Gran, por el grupo. Por una de las cosas. América no ciudad hambre. Muy muy. Pero no pasa nada. Bueno, pues nosotros hasta acá llegamos con lo que es este video. Mi gente, antemano agradecerle a cada uno de ustedes por siempre... ...dejarlos ahí su comentario, su like y sobre todo compartir nuestros videos... para que el canal siga creciendo y que juntos somos más. Esperamos que la pasen de lo mejor en esta hora de la tarde, deseándoles muchos éxitos y muchas bendiciones en sus labores diarias. Somos Cultura C.A. Somos Cultura C.A.